Las obras de la calle Parricas están más cerca de su finalización. Esta vía será peatonal y los vecinos del barrio tendrán rutas alternativas para acceder al centro del pueblo. Así lo ha explicado el concejal de obras, Antonio García. La Lama para Vivirla en el 2016, esta ejecución apareció en una partida para recuperar los restos arqueológicos y en ella han estado trabajando la Concejalía de Patrimonio estos dos últimos meses desde que se iniciaron las obras. Estas obras, recordad, es que lo que se trata es de renovar la red de agua potable, la red de saneamiento y también de dotarla de los servicios de gas natural y de fibra óptica. También se va a hacer un blado nuevo, se va a colocar más farolas nuevas sobre la calle y la calle va a pasar a ser una calle peatonal para que los alameños podamos disfrutarla y tendrán acceso con vehículos los vecinos de esta calle y también está previsto que a los vecinos del barrio se les dé otra salida hacia el centro del pueblo. Una vez que la calle de la Avenida España ya está terminada, el policía ha terminado su informe, los trabajadores municipales ya están trabajando, colocando la nueva señal para que los vecinos de este barrio puedan acceder al centro del pueblo sin ningún problema. Gracias por ver el video.